Desde ANSES Tucumán han clarificado de qué manera se abonará el ingreso familiar de emergencia. Como todos saben, la pre-inscripción terminó el viernes de la semana pasada y en esta semana se están corroborando que esa pre-inscripción se transforme en una inscripción definitiva. Es un entrecrucionamiento de datos que además las personas que han sido pre-inscriptas pueden, según su terminación de documento, averiguar el día que le corresponda. Esto terminaría supuestamente el día viernes y a partir del lunes de la semana que viene tendríamos ya listos definitivos de aquellos que están en inscriptos, donde seguramente aquellos que ya han recibido la confirmación de que están en inscriptos se les pide otro tipo de datos para que puedan saber en algún momento, ANSES, comunicarles por dónde y de qué forma van a cobrar. ¿La confirmación se hace vía mail o cómo sabe la persona? Y según el contacto que haya dejado él, por ahí puede ser vía teléfono, vía WhatsApp y seguramente vía mail o vía correo es lo más lógico. Pero es una de las cosas que se te piden cuando ya te aceptaron esa pre-inscripción y cumpliste todos los requisitos, es una de las cosas que tenés que poner para que te pueda comunicar al ANSES cómo va a ser eso. La OEH, como decía vos, la Asignación Universal por Hijo y Asignación Universal por Embarazo, eso no tuvieron que hacer ningún tipo de inscripción. Directamente esta gente, con el solo hecho de estar dentro de ese registro, ya recibieron y ya tiene a crédito los 10.000 pesos. Esto que estamos hablando, el IFE es lo que queda, es para los monotributistas categorías A y B y aquellos que no tengan ningún tipo de ingreso.